Queridos amigos, curas y laicos de la Pastoral Penitenciaria, quiero aprovechar esta ocasión para darles gracias por el valor profético del trabajo de ustedes. Profético, claramente. Porque estamos viendo en este momento de nuestra vida en sociedad una serie de reacciones de una buena parte de la población que se enferboriza cuando ve que se liberan algunos presos, cuando se intenta resolver el hacinamiento dejando libres a algunos. Uno ve la reacción realmente furiosa de un sector de la sociedad y algunas personas que están ahí controlando, a ver si sueltan a algunos. Buscando la manera de enterarse si sucede algo así. Incluso reacciones muy duras cuando se proponen planes de trabajo, de capacitación para que el preso salga con un trabajo. Y uno escucha que ya dicen, gastando plata en vagos y criminales. Me ha llamado la atención cómo se ha acentuado esta tendencia en la sociedad, este componente peligroso de la cultura. Y por eso digo que es tan profética la tarea de ustedes, porque muestra cuánto vale para nosotros cada ser humano. Cada uno de ellos, el más criminal de todos, creado por Dios, a imagen de Dios, infinitamente amado, con la misma dignidad que cualquier otro ser humano, redimido por la sangre de Cristo en la cruz. Sabemos tantas cosas que sabemos sobre la dignidad inviolable de cada ser humano que no se pierde nunca. Eso queda patente en el trabajo de ustedes. De hecho yo muchas veces pongo el ejemplo cuando se hace la pregunta ¿A quiénes hay que llevarles el Evangelio? Insistimos a todos. Yo pregunto, y a esa chica que está muy a favor del aborto también, y hay gente que duda, duda si esa persona debe recibir el anuncio del Evangelio. Fíjense que curioso. Y yo digo por supuesto que sí. Aún el peor de los criminales, y por eso nosotros trabajamos en las cárceles. A todos, sin excluir a nadie. El Papa Francisco está por sacar ahora dentro de un mes una encíclica que se llama Fratelli Tutti, dedicada a la fraternidad universal, a la que no se excluye nada. Hermanos todos. Ojalá que ese mensaje podamos también nosotros reflexionarlo y aplicarlo en nuestra tarea. Y me permito insistir y pedir humildemente que no falte nunca la tarea persona a persona con los presos. No solo los laicos que de hecho lo están haciendo, sino también los capellanes, que haya un tiempo, aunque no se logre llegar a todos, para tener ese trato persona a persona. Que es duro, porque uno no puede dar respuesta a muchas cosas. Pero si uno se ofrece a Dios y le ofrece a Dios esa escuchadura, uno se convierte en cauce de bendición solo escuchando. Solo escuchando. Es lo que vivía Carlos de Foucault cuando se había ido allá al fondo del desierto, junto con esas poblaciones abandonadas por todo el mundo, que todo el mundo ignora. y ahí, aunque no lo entendieran, aunque no lograra resultados, él estaba y sabía que su presencia era bendición. Le pido ahora al Señor que los bendiga para que ustedes sean cauce de bendición en las casas y que se derramen sobre ustedes la bendición todopoderosa de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.